hola hola qué tal amigos de replicarles hablar carlos estamos aquí en un nuevo vídeo de nuestro proceso de elaboración de nuestra bolqueta c70 y tarán no esta no es es un magrito escala 143 es un trabajo pues muy aparte de todo lo que yo elaboro falta colocarles un tablero colocarle algunas cositas y ya terminarla pero esa será nuestro después en un vídeo ya terminada hoy vamos a continuar pues con nuestro proceso vamos a a trabajar en lo que es el tolvo vamos a darle un poquito de forma al tolvo y vamos a antes de seguir con los chasis lo último que hemos puesto esto gracias a todos los que han apoyado el canal ya pasamos los 500 suscriptores la meta la meta de aquí a un mes es llegar a los mil suscriptores nuestra primera meta en nuestro canal llegar a los mil suscriptores gracias a todos aquellos que están suscritos que han apoyado con sus likes sus comentarios y bueno la buena vibra que diría alguno pero aquí seguimos entonces pues tengo esto pues pegué las dos y pues o sea pegué una y ya ha pegado la otra y no me había acordado que no había sacado estos son dos piezas está la pieza de esta que está acá detrás la pieza que está detrás que es la que lleva las líneas viene hasta acá y la pieza esta que son solo esta parte pues da ese efecto de bajo relieve aquí pues pegué esto esto venía pegado en esta venía pegado en esta esta en esta y pues mirando el diseño pues vi que estaba mal entonces lo corregí entonces entonces estaba mirando y lo pegué también o sea como les he comentado este es un diseño que no está no tiene comprobación entonces tengo errores pero en el diseño del plano ya se ha corregido 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 entonces la cabina ya se corrigió todo eso lo he hecho también ya se corrigió ahora estamos corriendo lo que es esto entonces ya se corrigió este 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 tema y pues vamos a continuar también lo pegué acá y esto va acá entonces vamos a pegar esto acá cómo lo pegaríamos entonces con nuestro subjabano vamos a pegar esto acá bien así que se nos pegue los dedos pegamos a un lado ahí está pegando su lado y también pegamos a un lado ok, pegamos face y pegamos también acá del otro lado si, este punto va a empezar acá vamos a aprovechar pues aprovechamos los huequitos de acá para que se sostenga mientras tanto vea de acá con una ayudita aquí es donde va a llegar a enganchar lo que es la puerta pues vamos, la puerta no se pega entonces vamos a mirar que queden los ángulos en 90 grados buscamos algo de 90 grados vamos a hacer un poquito de fuerza para que queden los ángulos en 90 grados vamos a hacer estos ángulos vamos a hacer estos ángulos vamos a hacer un poquito de fuerza para que queden los ángulos en 90 grados que queden los ángulos en 90 grados listo bueno creo que aquí va esta sigue no, no, esta no va ahí va a ir acá va a ir acá, ahí va a ir acá va a ir acá va a ir acá y esta no, esta no es de acá esta si es de acá esto va acá a ver a ver como es bueno antes de eso de eso vamos a hacer lo que es el el que el el sellado o sea porque se ve de un lado para el otro como hacemos eso vamos a hacerlo con cartón cartulina con cartulina pues vamos a sellar lo que son las caras digamos en este caso vamos a dejarlo así llegamos esas caras ehh 먹ó esto acá después le quito la rebabita la rebabita en mi caso pego con pegamento instantáneo pues porque pega más rápido pero ustedes lo pueden pegar con pegamento de madera entonces va a pegar así tiene unas rebabitas tiene unas rebabitas que se le van a quitar ahorita listo, entonces queda así pues ya podemos ver el bajo le vamos a hacer aquí y le vamos a hacer aquí ya nos vemos cuando le haga aquí bueno, volvemos bueno, entonces ya le hice este lado ya le pegué también a lo que es el frente del torbo ¿qué les iba a decir? preguntarán que por qué con cartón cartulina pues por medidas de escala entonces esto es una lámina entonces una lámina y la lámina es súper delgadita entonces si uno lo hace a escala eso es casi como una hojita de cartón cartulina entonces por eso se hace cartón cartulina todo lo que yo hago no es la última palabra todos tienen su forma de elaborar si quieren pues pueden tener su tabla madera y pueden rayar y pueden grabar en bajo relieve por si ustedes desean hacerlo así esto no es la última palabra es la forma como yo lo elaboro entonces no se sientan obligados a que tiene que ser así bueno, esto lo digo para aquellas personas que ah, no, pero es que esto es el corte láser ay, no, pero es... bueno, hay personas muy complicadas en la vida que yo no entiendo y continuamos entonces una laminita si quieren hacerlo en madera todo en madera puede salir no, no hay problema esto iría acá algo así esto va a quedar así de abrir voy a buscar bueno, entonces voy a recortar una tira para hacer lo que es la cobertura total voy a buscar una tira de cartón cartulina y ya volvemos bueno recorté pues una tira de 21 centímetros de largo por unos 13 de ancho bueno, espero que lo vean 13 por 21 y es para meter acá tengan cuidado así como el cartón paga y como es el cartón cartulina eso tiene una forma para donde se puede plegar bien ¿si? donde se pliegue no se va a quebrar el cartón paja también tiene esa esa forma y que tiene un punto donde es fácil doblar entonces la fácil para que quede fácil doblar lo dejamos para el lado largo así no comienza como a quebrarse para que tengan en cuenta ese detalle con respecto al cartón paja y con respecto al cartón cartulina el cartón cartulina este pues este yo no sé nunca lo he probado y la última vez que compré normalmente viene por este lado color madera casi como esto digamos color madera o color café así y por este lado blanco en este caso la parte donde se supone que es color café no salió blanca no sé no conocía este me parece bonito que es la parte que no brilla por este lado se ve que es como más brillantoso y por este lado es más color mate más entonces dejamos el color mate hacia adentro y dejamos brillantoso por donde vamos a aplicar la pintura y lo que más se ve en el de la horqueta vamos a pegar lo eje de 21 pues de pronto toca quitarle algunos centímetros o algo así si me queda mal pues ustedes van a corregir allá entonces vamos a aplicarle pegamento lo que es este bordecito y lo vamos a pegar acá bien al bordecito sostenemos ahí hasta que pegue creo que ya pegó vamos a bajar y vamos a doblar acá como vamos a doblar podemos usar pues un palito así de cedro o un palito o un tubito que tengan ahí y vamos a hacerle presión en toda la esquina acá entonces vamos a hacer este palito con qué fin por el fin de que doble derecho algo así y vamos a tratar de darle como una vuelta de más para que se genere lo que es la curva la curva barra de este así le damos esa curva y nos vamos a pegarle acá vamos a pegarle acá y le vamos a pegar acá de golpecito acá acá y acá igualmente después de que pegue bien vamos a tener un poquito recuerden que pueden comprar el diseño de esta volqueta para que ustedes la armen puedan comprar el vector yo les vendo para que ustedes lleven y manden cortar todo el diseño y lo armen a su gusto pues me escriben al whatsapp el whatsapp debe estar en la descripción del video si no está en la descripción del video dejan un comentario y yo les dejo el whatsapp lo otro es que voy a sortear unos más adelante cuando terminemos voy a sortear unos 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 vectores a nivel mundial para que puedan armar su propio mail entonces pues eso es solo para aquellos que han estado al tanto voy a hacer como dos sorteos voy a mirar como hago si voy a voy a voy a mirar quien ha estado al tanto de los videos quien comenta primero algo así voy a mirar voy a probar la interactividad que haya tenido la persona que puede estar ganando esto entonces aquí vamos a procurar procurar que esto quede recto acá que cuando doblemos si peguemos esta parte que es recta antes de no tener cuidado esa que aquí 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 en el momento miren con este tubo con este palo lo estoy tratando de darle la curvita necesaria y teniendo en cuenta que esto me debe quedar recto si lo pego muy largo me va a quedar bombacho aquí la idea es que esto quede un poquito recto yo lo coloco así a ver voy a hacerle una pequeña marquita más o menos a donde tiene que ir para tenerlo en cuenta voy a pegarlo acá esto es como de paciencia como explicado en varios videos anteriores a mi me toca cometer muchos errores por grabárselo si si yo cometo algún error me toca corregirlo después detrás de cámaras me toca corregirlo pero la idea es que ustedes lo hagan despacio lo hagan con toda la delicadeza y todo así no cometen el error a mi si yo cometo el error pues me toca corregirlo pero me toca hacerlo rápido si no se nos dura una eternidad de esos videos y ahí si grabes para ponerse uno a grabar videos y eso porque es que es un poquito complicadito estar a ver y eso no cometa de esos videos que es un poquito